hola chicos que tal estáis estamos aquí en un live de duelo por equipos con pablito y a 99 y vamos a ver qué tal de verdad yo soy un manco y me no avisamos antes sabes para que os aseguramos que si queréis ver una partidaza no vengáis aquí oh pim pam digo eso mientras me hago una doble con el c4 tengo miedo tío siempre de pasar aquí mira mira cómo están oh madre mía que comienza más trepidante a ver qué hago me queda asustado no tío que campero chaval bueno no hemos empezado mal no mierda el flancotirador tío eeeh arriba arriba voy a atacar madre mía me están pillando el respawn cosa mala pero ya me los he cargado vale ya me los he cargado vale me aturdo yo solo asistencia venga vamos lol tío vale vale me quedo me la juego me quedo aquí tengo tengo miedo vale es compañero se me acabó la munición no 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 vale no tío por detrás no me quedaba nada para el v-shack no tío lo último hay una inserción por aquí buenos día amigo ya que voy a comprar un balista I am a pro-snipa Eh Eh Está infestado Pone ese Infestado ¡Eh! ¡Sanseo! Quería que lo acompañé con ¡No! ¡Uuuh! ¡Cómo me salvo! ¡Vamos por delante! ¡Una bájole! ¡Madre mía, tío! ¡Venga, venga! ¡Mira este, este mi amigo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué hace usted? Campeando, ¿qué hace? ¡Eh! ¡Pillo, pillo, pillo! ¡Tío, pillo! ¡Y pillé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que te sigue sacando la escopeta de oro! ¡Ah! ¡Que te sigue sacando la escopeta de oro! ¡Bien! ¡Baja con mi mala! ¡Baja con mi mala! ¡Ah! ¡Uh! ¡Victoria! ¡Uuuh! ¡El más! ¡El más! ¡El más! ¡El más! ¡El más! Bueno, chicos. Pues ahí está. Una buena partida que hay de Nuketown de duelo por equipo. ¡Sin Carlos Tuti Blackos 2! ¿Tiene algo que decir usted? Sí, que es un banco. Efectivamente. Nada más que tengo... Tengo el calotito a día. Nada, nada. Lo tiene ya tres meses. Que no os engañe. Bueno, pero si es banco no se puede hacer nada. Pero bueno, que... Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! Adiós.